Este es el hombre. Bueno, a ver, podría haber sido peor la caída. Ok. Aproveche. Realmente digo que si se va otra vez la luz, no continúo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hostias. Vale. 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 Me cago en tu puta madre, eh. Me cago en tu puta. 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 No va a poder subir, ¿verdad? A lo mejor si te va a hacer falta bajar, pero por la mierda vehículo, joder vaya mierda, yo pensaba que colinita subía al menos, ahí estamos, ahora si, joder, esta la mía. No, 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 no. Vale. 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 En mi cabeza estaba pensando No voy a destruir eso Y en caso de que me falte vida Utilizo esa sala Para Para curarme Alzo lobo Lo primero que destruye es esa sala Vale En verdad he perdido Aquí tenemos 80 Es una putada porque creo que me va a quedar a nada de pasarme el juego O sea mañana por la tarde temprano me lo paso ¿Queréis? Los drones están interrogando a los que creen que ayudaron a atacar la base de arquería No puedes pararte ahí es ilegal Charto Ah tu Tu mierda Mierda ¿Qué? Tiene la puerta ¿Qué? 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 Tiene la puerta Tiene la puerta A ver Vale No sé qué idioma hablas Pero te espero abajo No sé qué No sé qué No sé qué Presión Pero como se rompa esto Nos vamos a patitas Para recargar No sé qué Vale Monumentos hasta que mueras No sé qué No sé qué Tengo que subir aquí Cuántas veces van a reconstruir El puto puente Bueno, no sé qué Nada, interesante Nada, interesante El destruirlo ¿Sabes? Mira, me cago en la puta madre Adiós 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 No sé qué El puto en la puta madre No sé qué Pero no sé qué El puto en la puta madre Vale. Y a tomar por culo. Por si acaso. Vale. 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 Si quieres luchar ahí dentro con estas armas, yo te dejo, eh. Coño. Encima me he quedado culgando. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 a los apartamentos Nestle Hills. Las tropas del EDF están preparando un asalto masivo en la zona. No. Vale. 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 Se tonto ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! 71 Vale Uno más ¡Gracias! Vale Y una vez con esto ya he terminado Ahora 18 Creo que me da tiempo a liberar Esto Y irme Sí Te llevamos abajo la puerta ¿Qué? ¿Qué?